Música 1, 2, 3, probando, probando Hey go gente como están, espero que estén muy bien Yo soy Crazy Motherfucker Y pues bueno, sean bienvenidos a un gameplay más Aquí en el canal, esta vez les traigo lo que sería un gameplay En los nuevos mapas De este nuevo DLC, en modo multijugador En modo disputa, que es algo similar a lo que sería Free for all del Tan conocido Call of Duty, es como un free for all Pero en Destiny, ok, sean bienvenidos A lo que sería este gameplay, creo que nunca Les había traído lo que es un gameplay comentado en vivo En Destiny, así que pues bueno, yo creo que Pues vamos a darle, no, también este gameplay Es para probar lo que sería el Nuevo exótico, el arco Derrocador de reinas El cual vino con lo que sería este nuevo DLC Ya lo tengo mejorado A lo que sería el máximo, me lo Me lo acaban de dar ayer y ya lo tengo mejorado al máximo Y adivinen que, también tengo La escopetonga, la pinche escopetonga Nueva del Señor de los Globos, ok Esta apenas me la acaban de dar hace como Dos horas y apenas la estoy mejorando Pero bueno, pues vamos a ver que tal nos va Vamos a estar jugando con lo que sería esta madre Que sí, que tiene un chingo de balas También ya pueden ver lo que sería el nuevo pecho La toga de purificador El cual me dio en Me dio Shure en lo que es los engramas exóticos Y pues bueno, vamos a ver Que tal nos va en lo que sería este gameplay Este gameplay, espero que la partida No esté iniciada y apenas Inicie lo que sería esta partida Pero creo que ya está iniciada El corte, la corte de las viudas El mapa excelente para lo que es Este fusil de fusión, ok Espero que la partida no esté iniciada Al parecer apenas va a empezar Y pues que empiece lo bueno Vamos a ponernos vaselina Digo, vamos a ponerle vaselina a los enemigos Para que no les duela tanto Como los voy a perforar con mi Motherfucker My motherfucking ¿Dónde estoy? Ah, allá estoy, déjenme Me pongo el pinche El pinche Shader Pro Ay, no se vio, hijo de perro Ponte pinche perro Ay, que pro se ve Mi bebecito Pero bueno, vamos a darle Es un sniper muy muy bueno No te salgas, no te salgas Vientos, vientos Es un sniper Bueno, no es sniper Es un fusil de fusión Muy muy bueno Es una combinación ahí Medio rara Ya que mata Muy pero muy bien Ok, hay veces que Si le das uno a la cabeza A la chompeta Lo mata seguramente Pero si se lo das al cuerpo Como estamos viendo aquí Pues no lo mata Pero si le das otro Pues le recontrapunché Deshaces, ¿no? Motherfucker Motherfucker No, 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 no Que te crees pinche chivo loco Te crees God Simulator Ay, güey Es que una cosa es que Si no puedes apuntar también Ah, este otro también Lo trae Mientras papi Pero yo lo manejo mejor Yo lo manejo mejor Yo lo acabo de mejorar Está al 100 A la bestia No, no, no Vámonos de aquí Es un sniper Bueno, ay, qué puta ¿Por qué tengo la pinta De que es sniper? Lo podemos traer Le podemos poner dos tipos de mira La mira que es de largo alcance Y de corto alcance Yo ahorita la traigo con Visor de Digo, con el Visor del tirador Que es como a largo alcance Y visor de combates A corto alcance, ¿no? Te da más, este, recarga Y creo que te da más estabilidad Pero te queda impacto Así que lo traigo yo Con más impacto De a largo Obviamente Ah, puta Es que no los mata No, le tienen que dar A la chompeca Si lo quieren matar a uno Puta madre Pinche plan ¿Qué carajos usa Ese pinche Ese Fusil de fusión Ahora sí Sí es fusil de fusión ese Es una combinación Muy rara, eh La neta Es el que usan Los caídos Ok Esas granadas me gustan ¿Ves? Está mejor el mío, papi Está Póntela a sacar Me acaban de dar Lo que son los Tres contratos Exóticos Me dieron los tres En el En el De 34 En el presidio En 34 Me la acaban de dar Y este ¿Cómo se llama? Y me dieron una puntada Personaje Y pues ya los estoy sacando Los tres Ya nada más me falta La pistolita esta La El orgullo de Oscoria El cual creo que es La peor arma Igual La escopeta igual No está tan Que yo diga Pero Pues de ahí en fuera Esta madre está bonita ¿Dónde? ¿Dónde más hay munición verde? Creo que No, 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 no También otra madre Que está buenísima Es esta El mensajero de las pruebas De Osiris Está pero Bien chido Conga Vean, vean Madre puta Hombre 52 segundos Necesito verde Necesito verde para ponerle Aparte de cuando agarras Una de verde Te da hasta 60 balas Hasta 80 Si tienes la Si tienes alguna armadura Que te dé más munición Para los Fusiles de fusión Te puede dar hasta 90 balas Esto está muy Muy Motherfucking Loco Trifar ¿Dónde está? Mátalo granada No mames Mátalo granada Granadita Haz lo tuyo Oh, hay pesada Viene pesada ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Viene detrás de una de mí! ¡No! Maldito Piche bichivo Que madre Necesito munición verde Para ponerme El de esta madre Oh, aquí hay munición Pues ahora Agarra rápido Rápido, rápido ¿Qué pedo? ¿Quién le agarró? ¡Ah! Este putito Lo malo es que ya no te da la munición Cuando lo matas 20 segundos Vamos a aguantar aquí Para agarrar la munición Y ya poder seguirle dando Y ya poder seguirle dando con esta Madration ¿Ok? Díganme acá abajo en los comentarios ¿Cuál les gustó a ustedes? ¿Cuál les eligieron ustedes? Yo pues elegí esta, ¿no? Obviamente Bueno, puedo elegir las tres Ahorita me acaba de dar con el hechicero Ya el último contrato Este... El este de derrotar contes Me lo dio con el titán La escopeta la elegí con el... No, no la agarres No la agarres No la agarres La escopeta la elegí con mi cazador Y ahorita voy a elegir la pistola Con el hechicero Nada más que pues necesito hacer Matar a los jefes Lo que más les recomiendo Para los jefes Es que se... Se hagan Tres jefes en 34 O sea, solo con que inicie Una partida en 34 Un presidio Ya de ahí cuando maten al jefe Se suicidan Y de ahí este... ¿Cómo se llama? Vuelven a matarlo Y así Ahorita utilícenlo Porque es un pinche jefe Muy sencillo Es el Calix Reborn El Calix Renacido Está muy sencillo Con tres Galahorns Incluso sin armas de luz Lo puedes matar En putiza loca Pero creo que sigue Urox ¿No? En esta semana No sé cuándo vayan a estar Viendo este video Pero creo que sigue Urox Y ese ya no está tan Tan motherfucking easy Miran, ahorita tengo ¿Cuántas balas? Tengo como 20 Vamos a agarrar más Miran, ya tengo 30 What the fuck Motherfucker Lo malo es que sí Si te topas a alguien De cerca con esta madre Vale, es cacmote No mames Una chopeta No lo maté Lo maté de plano Pero en sí De ahí en Forrest Está muy bueno Y creo que igual Es más fácil Hacer quiz cops Con esta madre O sea Puedes en lo que Apretas el gatillo Carga esa madre Pero en lo que disparas Pues ya le apuntas ¿No? ¿Ya vieron? Déjenme pongo Déjenme pongo Déjenme mato a otro wey Surprise, motherfucker Tengo que hacerme acá Un clip chido Pero necesito así Un lugar donde lleguen varios Me he hecho un peta Me he hecho un peta No mames ¿Qué es eso? Con mi puntería Quedan 5 minutos Mátate Si ya te No Si, si le tienen que dar En la cabeza Déjenme pongo el visor De combate Creo que ahorita Son combates Cercanos Creo que me serviría más Pero le quita impacto Y creo que eso Los va a matar Aún menos de una bala Pero bueno Vale la pena probarlo Vean mi puntería Está balnado Mi puntería Está del culo Dale, dale, dale Mame Reborn Renasco Ya mátate Ya mátate No, no mate Mame Mame Mare Yo tengo un poco Más balas Agarro más balas No, creo que sí me conviene Más el de ¿Cómo se llama? El de tirador Ah, ya voy a ganar Perfecto Aquí se va a ver Quién es el frak Aquí se va a ver Quién es el frak Yo agarro la esta Tú muérete ahí Con mi granada Y También esta madre Es una Ah, se resaltó el cabrón Creo que no la había matado Ay, ahí viene esto Muérete, muérete Ah, no Pero si yo le estaba dando Con la medida correcta Ahora Es que me pongo el otro El visor de De combate Digo, de tirador Sí, de tirador Porque así ya me da más Cosima Más impacto Y creo que les bajo más vida ¿No? Si han visto que los he estado dejando A poca vida Creo que es El punto de la mera chompeta En la chompetonga Otro en la chompeta Double kill Y ganamos ¿Ok? Aquí estaba lo que sería Un pequeño gameplay Con lo que sería El arco De rocarreinas Y ala Ese cabrón me dio Con el arco Está muy bueno Está muy bueno Es el primero que elegí El cual les recomiendo Pero me pueden decir Acá abajo en los comentarios Que exótico Agarraron ustedes También Si quieren Pues les puedo subir Lo que sería Otro gameplay Pero ahora Con el señor de los lobos Obviamente Pues lo voy a tratar De mejorar al máximo Porque pues esta madre Igual es una bestia De cerca Este es de lejos Este es de La escopeta De cerca Y la pistola Pues la pistola Está ahí como de Pues de forever alone Lo importante que tenemos Salud Y pues bueno Eso prácticamente sería todo Aquí están viendo Lo que es mi clase Estoy usando lo que es El casco Del exiliado La capucha del exiliado Guantes del exiliado La toga de purificador Y perneras del exiliado Como vemos Tenemos Buen intelecto La mitad del intelecto Muy buena disciplina Y pues la mitad de la fuerza Yo creo que está todo Pues todo niveladón Y pues bueno Eso prácticamente sería todo Espero que les haya gustado Lo que sería Este pequeño gameplay Ya saben que si les gustó Pueden regalarme lo que sería Un like En serio me ayuda demasiado Dejen su like Nigas Suscríbanse al canal Y pues nos estamos viendo En un próximo gameplay Hasta la próxima Gracias por ver Bye